secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 No todo el que dice señor, señor tiene la solución y la curación para sus vidas, yo soy Sebastián Santeiros, muestro mi cara en público queridos hermanos, porque no tengo una frente que dice miente, roba, estafa, engaña, soy hijo de una vieja brasileña, hijo de un viejo cubano, soy espiritista, nací el sexto mes, el día 6 del año 66, soy joven para los jóvenes, viejo para los viejos, conozco toda clase de secretos y de plantas que a usted o a cualquiera de sus familiares le puede ayudar, le puede curar, lo puede solucionar, yo querido hermano le doy la esperanza a su vida, le doy la energía a su negocio, esos negocios que van en quiebra, que van de para atrás, que usted lo emprende con toda la energía del caso y no progresa, espera vender todo y no vende, juega números de chance y le caen letras, no coge absolutamente nada, vive en la discordia, vive en la angustia, su hogar está como perros, como gatos, lleno de la miserableza, lleno de la desarmonía, ausencia de energía positiva en su vida, consúlteme, solicite mis talismanes aquí al sur de Colón, sur de Colombia, aquí al sur de América, mi teléfono el 322 57 0666, recuerden ustedes hermanitos queridos que los grandes dictadores, los grandes mandatarios, Napoleón, Simón Bolívar, Cristóbal Colón, también tenían sus espiritistas, sus guías y sus grupos de cabecera, que les decían hagan esto o no lo hagan, el oráculo es algo muy importante, los signos zodiacales, los astros, la energía, todo lo que nos rodea es vida hermanitos, invoquen su energía e invoquen su fuerza positiva para que salgan adelante, yo saludo a todos aquellos que me escuchan, al que sabe leer y no sabe escribir, al que sabe escribir y no sabe leer, pero que necesita salir adelante, soy Sebastián Santeiros, búsquenme en Youtube o en Google con mi teléfono, 313 820 33 75, le daré solución a su vida, le daré solución a su familia y protegeré su hogar de malas energías hermanos, los quiero mucho y los llevo dentro de mí, los llevo en mis oraciones hermanos, que tengan buen tiempo.